La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto. Dicho que estamos en una situación mala, es cierto que la evolución de estos últimos días indica una estabilización, una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas, no en todas. Hay comunidades autónomas en las que todavía se está en una fase de incremento en el número de casos detectados diarios. Sí que es cierto que Burgos está en una situación complicada. También es cierto que Castilla y León, con las medidas disponibles, está consiguiendo estabilizar hasta cierto punto, con mucha precaución siempre, pero está consiguiendo estabilizar hasta cierto punto la transmisión en su comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.